Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Menos sal o más potasio. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarles de la alta presión, del uso del sodio, de la sal y de la verdad detrás de este asunto. En verdad no es verdad, se vieron que estoy usando la R, ¿verdad?, aunque estoy en Puerto Rico, no es verdad que lo que sube principalmente la presión es el sodio, es la sal. Voy a explicarles esto un momentito. Fíjense, por muchos años me han visto hablar del tema de la alta presión. La alta presión tiene solución, dentro de los centros NaturalSlim que tengo en distintos países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, vemos constantemente personas que nos llegan con sobrepeso y con alta presión. Curiosamente esas personas, la gran mayoría, el médico se ve obligado, cuando adelgaza y cambiamos su dieta y le enseñamos a la persona a usar potasio, cuando una persona empieza a usar potasio, automáticamente le empieza a bajar la presión. La gran mayoría le tienen que quitar el medicamento completo. Voy a la pizarra y explicarlo un momento, fíjense. Hay un estudio reciente que hizo la doctora Alicia McDonough de Keck School of Medicine y el estudio fue publicado por la Universidad de Southern California. En este estudio que se hizo con miles de personas por varios años, se pudo demostrar sin lugar a duda que el causante principal de la alta presión no es el sodio, el causante principal de la alta presión es la falta de potasio, fíjense. El cuerpo está principalmente compuesto de agua, por eso la importancia de tomar agua. Ahora, si el cuerpo está principalmente compuesto de agua, pues la sangre por ejemplo, la sangre es 94% agua, la sangre de nosotros. Cuando una persona consume sodio, sal y el sodio está donde quiera, porque el sodio además de que da un sabor agradable a la comida, pues también es un preservativo. Por tiempos inmemoriales, millones de años ha habido siempre en la naturaleza, escasez de sal, escasez de sodio, pero ha habido siempre mucha abundancia de potasio, porque el potasio está en todo lo que sea los granos, en lo que sea la fruta, en lo que sea vegetal, todo eso está lleno de potasio. Todo lo que usted vea por ahí que es verde, como decir la grama, como decir el pasto, como decir un bosque, está lleno de potasio. El color verde viene del magnesio, el magnesio y el potasio siempre andan juntos, pero no hay ninguna escasez en la naturaleza de potasio. Sodio y potasio son completamente contrarios, o sea hacen la acción completamente contraria. Ahora, siempre hubo una escasez de sodio, de hecho hubieron guerras por la sal, hubieron guerras, de hecho la palabra salario salió del hecho de que la sal era tan y tan valiosa que a muchas personas se les pagaba su trabajo con un saquito de sal y de ahí salió la palabra salario. Si usted busca el origen de la palabra se va a dar cuenta de que eso es así. Ahora, por muchos años nos han estado recomendando no comas sal, no comas sodio. Es verdad que una persona que tiene alta presión tiene que reducir el nivel de sodio, eso es completamente verdad, pero los estudios han demostrado que cuando una persona que tiene alta presión reduce el sodio, en la mayoría de los casos no le baja la presión, o sea le baja a algunos, pero la gran mayoría no les baja, sin embargo yo he visto en la práctica y los estudios clínicos que tenemos publicados, por ejemplo en el libro Diabetes Sin Problemas que tiene 800 y pico de estudios publicados, va a ver que hay como 16 estudios que están explicando que la forma más efectiva que se demostró de bajar la presión es añadir potasio. O sea las células son así y dentro de las células, dentro de las células, lo único que debe haber dentro siempre es potasio, eso es una célula saludable, una célula saludable tiene dentro potasio y fuera de las células está el sodio, la sal. El sodio, la sal retiene líquido, por lo tanto como retiene líquido aumenta la cantidad de agua que tiene el cuerpo y aumenta la presión. El potasio hace el contrario del sodio, el potasio bota líquido, es un diurético, así que cuando usted come algo salado aumenta el líquido y sube la presión. Cuando usted come algo con potasio, como decir vegetales, ensaladas, una fruta, algo que tenga potasio, el cuerpo orina la sal. Está demostrado que mientras más potasio usted tome, más sal orina el cuerpo. O sea que una persona que tiene alta presión, se sabe que la hipertensión le llaman el asesino silencioso, por ejemplo en Estados Unidos 75 millones de personas padecen de alta presión, 1 de cada 3 americanos padece de alta presión y está medicado por ello. Así que es un negocio espectacular para las farmacéuticas, porque la cantidad de medicamentos para alta presión, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos y demás que se usan para eso son espectaculares. De hecho los medicamentos para la alta presión tienen la desventaja, por ejemplo que a los hombres los dejan impotentes, pero tienen también la desventaja que cuando una persona usa medicamentos para la alta presión empieza a tener problemas digestivos, ¿Por qué?, porque esos medicamentos para la alta presión bloquean inclusive la creación de ácido hidroclórico que es el que necesita el cuerpo para poder digerir. Entonces, si usted quiere controlar la alta presión, en verdad lo que usted tiene que hacer es dos cosas. Uno, no abuse del sodio, no es que lo baje, no es que lo elimine, no abuse del sodio, porque el sodio es necesario porque va a la parte de afuera de la célula y nos da energía, lo que le está faltando a su cuerpo es potasio. ¿Cuánto potasio?, bueno la Academia de Medicina Nacional recomienda que una persona use diaria, un adulto 4.7 gramos de potasio, las cápsulas de potasio son bien chiquititas y vienen controladas a 99 miligramos, eso serían 47 cápsulas, pero si usted empieza a usar los jugos de vegetales, jugos verdes, eso está lleno de potasio, usted tendría que aumentar el potasio. Yo tengo personas que usan de estas cápsulas, que los ponemos a usar 6 cápsulas al desayuno, 6 al almuerzo, 6 a la cena, ahí tiene nada más que 1800 miligramos y tengo casos de personas graves que tenemos que ponerle 8, 8 y 8. No hay un verdadero exceso de potasio, es una mentira lo que les han vendido, el potasio no tiene un exceso, porque para llegar a 47 cápsulas es demasiado. Usted empieza a tomar potasio y usted verá que su presión le va a empezar a bajar, ¿Por qué?, porque cuando usted toma potasio su cuerpo orina la sal, si su cuerpo orina la sal, baja la presión del agua, baja la presión del cuerpo, automáticamente la hipertensión se va. Claro, a la hora de usted bajar la presión verdadera, ¿Qué tiene que hacer?, póngase en una dieta 3x1, póngase a adelgazar, cuando usted adelgaza automáticamente baja la presión y usted lo suplementa con potasio y se lo suplementa con potasio, con jugos verdes, con jugos de vegetales, automáticamente su presión viene para abajo y usted no tiene problemas con la presión. En este estudio la doctora Alicia McDonough de University of Southern California demostró sin lugar a duda que la forma más efectiva de bajar la hipertensión, la presión alta es consumiendo potasio. Póngase a consumir potasio, si puede hacer jugos de vegetales o jugos verdes, mejor todavía que están llenos de potasio, si no, use las cápsulas de potasio, no tiene ningún peligro, es falso todo lo que le han dicho. Lo que pasa es que tienen esto escondido para que la gente no se enferme, para que la gente no se entere, para que se queden tontos, para que tengan la alta presión para entonces poderlos medicar. El negocio señores no es curar a la persona, si curan a las personas se quedan sin negocio porque entonces no tienen nada que medicar. Así que no sea bobo, no sea tonto, aprenda, utilice el potasio para bajar la presión y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.